Miren, algo que no pensé encontrar acá Y es a Tony Montana de Scarface Tienen incluso una lámpara de Chucky Por acá tenemos a Rambo 500 dólares Hasta ahora esto es lo más caro que he visto Pero debe ser también lo más espectacular Porque no se ve en ningún lado Hay muchas personas disfrazadas de personajes De la Guerra de la Galancia Así que esto va a estar muy interesante Hola, hola familia Bienvenidos una vez más al canal Y hoy vamos a estar visitando Toy Lando Es una exposición donde van a ver miles de juguetes Puedes comprarlos Puedes coger juguetes coleccionables Hay muchísimas cosas para ver aquí Apenas estamos entrando Ya nos pusieron el brazalete Es solamente un día Solamente un día Vamos a dar una vuelta por todo el lugar Y les vamos a enseñar todo lo que encontramos Así que no se lo pierdan Síganos Que creo que les va a gustar Vamos allá Y aquí estamos con estos personajes De la Guerra de la Galancia Así que esto está de show Súper genial Y algo que no podía faltar por acá Pues son los soldados Y aquí vamos a entrar a la primera sala Donde podemos encontrar muchísimos juguetes Básicamente de colección Miren Tenemos por acá Personajes Conocidos como Superman Tenemos El payaso de McDonald Wow No sé ustedes Pero yo jamás había visto Juguetes Del zorro Jamás Esto es completamente nuevo para mí Acá tienen El El capitán Miren El capitán El malo Ramón Y acá tienen Pues el clásico zorro Algo tan interesante Como un monopolio Del espacio Tienen pues Este Juguete coleccionable De Harry Potter Y algo de los 101 damatas Que bonito Por ahí tienen que ver el video Que hicimos en el resort Que les va a encantar Transformers Acá lo tienen Y creo que muchos de los juguetes Que vamos a estar viendo por acá Son de De la guerra de las galaxias Parece que es un tema Que se toca bastante aquí Ya ustedes vieron Pues los personajes Al principio también Wow Y Miren Los personajes Que tenemos por acá Los que vieron Las tortuganijas De cuando éramos chiquiticos Miren el personaje Que tenemos por aquí Que genial Miren A los coleccionistas Pues acá tenemos Todas estas Revistas De colección Y miren Cuantas colecciones tenemos Tenemos Spiderman por acá Tenemos Thor Estos son pues Comics Coleccionables Batman Muchísimo Muchísimo Juguete De la guerra De la galaxia Por ejemplo Estos son bastante Clásicos Realmente Nunca los he visto En ningún lado Que los vendan Y ustedes ven El precio Cuesta 35 25 20 dólares Muy interesante Revista de G.I. Joe Todos los que vieron La película Pero no sabía Que existían revistas Y es del 87 Ustedes pueden ver Y ahí tenemos A Magi Y a Bebé Que están viendo Pues Toda esta colección Que tenemos por acá De los Pups Esos son pues Básicamente Unos muñequitos Que son como De películas Pero con su propia Con su propio estilo Por ejemplo Aquí tienen A Darth Bender El malo De la guerra De la galaxia Tenemos a Hulk Por acá Tenemos a Thor Por acá Pues acá están Todos los Pues todos los Avengers Los tenemos por acá Pero en ese Estilo de Juguete Miren Estas lámparas Que llamativas Están Díganme Que niño No quiere tener Una lámpara Como esta En el cuarto Wow Que interesante Yo pensé Que el casco Se le ponía Pero no Es que tienen Lámparas De todo De los Rugrats Por acá abajo Las tortugas ninjas Por acá atrás Tienen Hitman Tienen incluso Una lámpara De Chucky Imagínense Levantarse Y ver a Chucky Ahí Wow Tienen pues Venom Y a este personaje Por acá Que muchos Lo deben conocer Guardianes De la galaxia Pero miren El detalle Que tiene Miren Por acá Tenemos otra colección Pues tenemos De Capitán América Tenemos El Hombre Hormiga Y pues por acá Tenemos Todos Esto Esta colección De Marvel Como ustedes Pueden ver Pues Wow Que genial Está esto Jamás había venido Un lugar Pues que tuviera Esta colección Aquí tenemos Aquí tenemos A Cíclope Se le cambian Las cabecitas Y miren Que interesante Está Y es toda Esta colección Pues de Marvel Y miren Como tienen pues Los números Por acá tenemos A los personajes Una vez más De la guerra De las galaxias Miren que interesante Está eso Que genial Y miren Lo que encontramos Por acá En el piso Pues son carritos De la película Cars Vamos a comprarle Algunos al niño Y acá tenemos A los supersónicos Y tenemos La máquina Del misterio De Scooby-Doo Los cazafantasmas Por aquí Casper Miren Algo que yo Tampoco había visto Jamás Era un juguete De Tomb Raider Miren A Lara Croft Realmente parece Que le dio Algún tipo De parálisis Me permite Pero jamás Había visto Un juguete De esto Oye Y estamos todavía En la primera sala Y miren Lo grande que es Hay como Cuatro salas más Y aquí estoy viendo Juguetes que yo Jamás había visto Realmente No sé ni siquiera Donde se consiguen Pero aquí Lo estamos consiguiendo Síganme Que creo que hay Muchas más cosas Que ver por acá Miren Y aquí Maji Encontró Su juguete Favorito Que es Pues Jason Momoa Le dije Ay Momoa Así mismo dijo No me respeta Así mismo dijo El actor No el muñequito Y ese no está en verde Oye Y por acá atrás Tenemos a estos soldados No sé exactamente De qué película son Pero definitivamente Los he visto En alguna película Si ustedes saben El nombre Déjenme en los comentarios Porque yo no me acuerdo Pero de que los he visto Los he visto Y vamos para la otra Atracción Miren el tamaño Que tiene Esto aquí Y todo eso Está lleno De juguetes Así que Vamos a visitar Toda esta parte Y vamos a estar Un buen tiempo Por acá Pero miren Ese adorno Qué genial está Wow De Halo Miren Aquí tenemos Muchísimos más Wow Mortal Kombat Creo Ok Magia es fanática Ahora A Mortal Kombat Ahí vio la película Wow Personajes de Tekken A los que le gusten Los videojuegos Qué genial Miren Cuántos Juguetes Diferentes Oh my god No espero encontrar Aquí Miren Y por acá Tenemos a Rambo Qué genial Y las tortugas Ninjas Por acá Aquí tienen Cuando se disfrazaban Se acuerdan Para salir A la calle De Nueva York Qué genial Tenemos a Alien por acá Tenemos A un Transformers Por acá Y muchísimas Más cosas Por todo Este lado Por acá Oigan Miren Estos juguetes Qué genial Están Díganme De niño Quién no le hubiese Encantado tener Algo así Miren esto Es que es creación Miren esto Wow Qué genial Y así hay Muchísimos Miren por el lado Acá Miren Este de acá Y a lo mejor Yo no los conozco Pero esto deben ser Películas O algo Miren Algo que no pensé Encontrar acá Y es a Tony Montana De Scarface Aquí tenemos uno Y por acá Tenemos otro Qué genial Algo que me he dado cuenta Aquí Que es muy bueno Es que Todos los juguetes Tienen un precio Pero tú puedes negociar Con los vendedores Porque hay muchas veces Que dicen No, yo lo estaba dando En 55 Pero si me compras dos Te lo doy En menos de tanto Y también Si le gustan mucho Los cómics Aquí hay muchos cómics Miren Hasta de un dólar Pueden encontrarlo Clásicos De todo tipo Aquí esto Lo van a disfrutar Muchísimo Porque Tienen buenos precios Algunos son caros Más de 100 dólares Pero la mayoría Son Acertables Por acá tenemos Muchos jugadores De la WFC Y algo que me llamó La atención Es que incluso Tienen el ring ahí Miren el ring Con todos los jugadores Que genial está eso Toda esta estantería Es de Transformers Y tienen Desde pequeñitos Que son llaveros Hasta los más grandes Que cuestan Un poquito más Y miren Lo que me acabo De encontrar Por 5 pesos Esta colección Entera De Toy Story Con Buzz Lightyear Con Woody Con el caballito El T-Rex Los marcianitos Díganme Eso no está a buen precio Eso está muy lindo Y hay de otras películas Colecciones No, pero ese Lo vamos a comprar Ya mismo Déjame sacar el dinero Para comprarlo Nosotros somos fanáticos A toda historia Miren Esta tiene varias películas Esta tiene Ice Age La Era del Hielo El Perezoso Manny El Mamú Y también tiene El Buen Dinosaurio El Buen Dinosaurio Tiene El Chimuelo El Dragoncito Vamos Excelente Gracias Ponemos estas dos Porque nos encantaron Así que Miguelito Va a tener muchas cositas Para jugar Oye Y si a ustedes Les está gustando El video hasta ahora Yo espero que se suscriban Que me den un like Que lo compartan Ustedes no saben Cuántos gamers O cuántas personas Que juegan videojuegos Fanáticos de las películas Les va a gustar Este video Porque aquí encuentras Cosas pero maravillosas Cosas que creo que no encuentras En más ningún otro lugar Miren el tamaño Que tiene este lugar Así que vamos a seguir firmando No te olvides de suscribirte Darte un like Comparte el video Estás haciendo un gran favor Y vamos a seguir Dando una vuelta Por todo este lugar Mira por acá tenemos A Godzilla Por acá tenemos A El Virtus 5 cubano Miren esto Esto está tan espectacular Que yo creo que aquí Si ustedes son fanáticos De un juego De una serie Vienen y van a encontrar Aunque sea Miren esto De Walking Dead De los personajes De Walking Dead Los tienen más chiquitos Más grandes Todos los personajes Aquí Miren todos los personajes De Walking Dead Por acá Y a 15 pesos Esta yo creo Con un precio bien aceptable Incluso miren Tienen una billetera Tienen una billetera De Walking Dead No yo he visto Ya vieron Miren esto Miren El carrito De control remoto De Toy History Donde ustedes vieron En el resort Que fuimos Y por acá tenemos También a Buzz Lightyear El señor cara de papá Besos De Clock Tienen una billetera Bajo Y por allá atrás estaban diciendo Que lo único que viene a hacer la gente aquí Es hacer videos, que no han comprado nada Que es solamente videos nada más Imagínate Miren, y aquí acabamos de encontrar A los 101 Darmata Si quieren lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5 Miren cuántos Darmata hay aquí Tenemos a los 101 Darmata Por acá ¿Quieren un tanque? Por acá lo tenemos también Tenemos este tanque gigante Con ese Spiderman Y muchísimos aviones por acá también Wow, miren esto Wow, que genial Miren ¿Quién conoce quién es este personaje? Ese mismo Y algo que también muchas personas Vimos en Cuba Era esto ¿Se acuerdan de Sina? La princesa Herrera Pues acá también tienen animados de ella Algo que siempre estoy mencionando Es Jack Sparrow Pues tenemos el video de ese restaurante Donde está en tamaño real Y miren aquí tenemos animados también de él Miren aquí Todos estos Legos que tenemos Tenemos jugadores de básquet Y esto que me llamó mucho la atención Que es Link de Zelda Miren aquí a Mega Man Wow, que genial Y miren aquí Los jugueticos de Mortal Kombat Miren a Raiden Creo que Magi no ha visto esto Y le va a encantar Tenemos a Elmo Tenemos muchísimos jugueticos en miniatura Súper interesante Wow, miren aquí a Toy Story Con los Simpsons Scooby-Doo Que interesante Y por acá tenemos Los más de Toy Story El Poikito Miren por acá tenemos Otro montón De Lego Tenemos a Superman Tenemos Flash Tenemos a Joker Batman Miren Sonic También por acá Miren a Luigi A Yoshi Y esto es algo que cuando tú lo encuentras Realmente te llama mucho la atención Muchísimo Miren esta mochila De colección Para ponerle cositas Miren toda la colección De Scooby-Doo Que tenemos acá Miren aquí los muñequitos Incluso el carro Y por acá también tenemos a Scooby-Doo Chaggy Miren que bonito Y es que cada uno pues es con un malo diferente Como con un capítulo diferente Y a los que les gustaba Y a los que les gustaba Es Cari Movie Aquí se acuerdan Y se acuerdan de Bueno aquí tenemos de todo un poco Ok Tenemos de todo un poco Miren estas lámparas Los fanáticos de Xbox Miren Pac-Man por acá Aquí tenemos a este personaje También de la guerra de la Jalacia Que estoy seguro Que muchísimos los han visto Creo que es el Hunter Algo así Wow miren a esos dos personajes De las tortugas ninjas ¿Se acuerdan los rinocerontes Y el puerco de las tortugas ninjas? Aquí lo tienen también Miren esto es una película también Que es un poquito viejita Pero posiblemente hay que no la han visto Y miren como tienen un juego también de la película Wow miren como me llamó la atención El Gigante de Hierro Una película que también veíamos en Cuba Y es que está realmente muy interesante Tienen muchísimos Muchísimos juguetes interesantes aquí Imagínense uno de niño Con cualquiera de estos juguetes Miren Acá como tenemos tortugas ninjas Es algo que me llama mucho la atención A mi me hubiese encantado tener Algo así cuando era niño La verdad que llama mucho la atención Y miren el rinoceronte Les digo esto Jamás en la había Yo lo había visto en ningún lado Y vale solamente 5 dólares Solamente Oye miren Más personajes del zorro por aquí El zorro Al lado de uno de las R de la Jalarsia Y al lado de uno de los olsitos De la R de la Jalarsia Y miren por acá tenemos a la interna verde Esta era de la interna verde también me parece Wow Miren aquí tiene el personaje Que nos tiramos las fotos Y el videíto al principio Miren y algo interesante Es que si ustedes compran Pues la actitud aneja en cualquier lado Pues tienen esto Que es como para asemejar las calles Miren el precio que tiene 500 dólares Hasta ahora esto es lo más caro Que he visto Pero debe ser también Lo más espectacular Porque no se ve en ningún lado Y aquí lo tenemos Y allá lo tenemos En persona Oh my god Y esto es algo que sí No he esperado encontrarme Ya hemos visto Pues otros animados de esto Pero miren La escenografía El castillo del malo Wow Que genial Eso si no esperaba encontrármelo Wow Y esto incluso está En la moto y todo Bueno Lo que no veo es el tigre Donde se montaba Pero ahí está Miren Y aquí nos encontramos Esta tortuga ninja Que es más grande Que Miguelito Pero miren que bonita está Y es que Llama mucho la atención Aquí Cualquier película Que a ti te guste La vas a encontrar Cualquier película Miren Al capitán De los calzoncillos El que ha visto La película South Park Que eso está genial Cualquiera Se muere la risa Con South Park Tenemos Los increíbles Y ya nos disfrazamos Una vez en Halloween De los increíbles Tenemos más de Toy Story Tenemos Maleficent Por acá atrás Tenemos esta película Que también Magia es fanática A ella Mi vida ¿Cómo se llama esta película? Que tú eres fanática De esa película La pesadilla antes de Navidad The Nightmare Before Christmas La pesadilla antes de Navidad Miren A mí me gusta mucho Miren ¿Se acuerdan de las cárcolas De Jorobá en Notre Dame? Pues mirenlas ahí también ¿Qué? Genial A lo mejor cobran vida Nadie sabe Pero por la noche Maui ¿Verdad que sí? Miren los muñequitos Que le estábamos diciendo Al principio Pues miren a Maui Con todos los tatuajes Tarsan Por acá atrás Tenemos pues esto De cars Y de los aviones también Y tenemos la familia Completa De los increíbles Miren La bella Y la bestia No Ah no Es la bestia Esa es la hermana de Elsa Esa es la hermana Me ha encantado Wow Miren a Tom y Jesse Por acá Que genial ¿No ves? Eso es algo Que realmente No se encuentra En ningún lado Acá tenemos A Animal El de los Muppets Acá lo tenemos Y tenemos a más personajes De piratas del Caribe Miren Magi A todos Y cada uno De los Robots Que ha visto Le dice que es Vortus 5 Pero este es Vortus 5 Ella dice que ese es Vortus 5 Por allá atrás También dijo Que había más Vortus 5 Entonces para ella Todos los Transformers Son Vortus 5 Todos Miren A los fanáticos También de Harry Potter Pues aquí encuentran El castillo Para armarlo Y miren El Baltimore Por acá Por acá tenemos A Hagrid A nuestra amiguita Amy Y por acá tenemos El Hobbit También Y los Simpsons Que es Amy Nuestra amiguita Que la han visto En otros videos Es fanática A los Simpsons Miren este Que grande está Y que bonito Miren Cuantos tipos De Batman Diferentes Encontramos Este pues Es el de la película Donde está lleno De acero Super blindado Donde se faja Con ¿Quién se faja En esa película? Con Superman Y miren Cuantos diferentes Tipos de Batman Hay Y algo que me llamó Mucha atención Pues es que Del lado de acá Están La Guerra de la Galaxia Y miren La princesa Leila Lo bien que se ve Y por acá Y por acá tenemos También todos estos Personajes Les digo A cualquiera Le hubiese encantado Tener esto de niño A mí me hubiese encantado Miren Y aquí acabamos De encontrar Toda la granja Pitufo Miren Cuantos Pitufos Tenemos por acá Miren eso Encontramos Toda la granja Pitufo Por acá Tenemos a Pitufina Mirenla aquí Y seguramente Por ahí está Papá Pitufo También Miren Esto me gustó Cantidad Miren como tienen Personajes de Disney Súper bonito Miren Tenemos De los tres setitos Tenemos dos Miren como tienen Personajes de Disney Miren Acá tenemos A Maui Tenemos a Moana Miren que chévere Que genial Miren Aquí tenemos Otro Maui Son diferentes Si ustedes pueden ver Pues son diferentes Pero miren Que genial Y que chévere Está Me gustó muchísimo Moana Tienen a la abuelita También Miren que genial Esto de aquí Se acuerdan De Rey León Pues miren Que genial Esto Oh my god Es pues un set completo Tenemos por acá A Traffiki Y no solo eso Tenemos Pues todos los demás León acá Tenemos a Simba Tenemos a Scar Por allá atrás Nala Simba Simba Pequeñito Mufasa Tenemos a Timón Miren las hienas Miren a Pumba Por acá Oh my god Eso está genial Que bonito está eso Miren Y no lo había visto Pero La colección completa Vale 75 dólares Y es de 1994 Pero Me encanta Oye Esta colección De Simba Me ha encantado Encantado Que realmente Quería comprarla Lo más que me dice Que no va A poderse poner En ningún lado De la casa Pues no llega Después la decoración De la casa Pero me ha encantado Está genial 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 Wow Genial Miren acá todavía Están vendiendo Discos de vinilo Pero no creo Que alguien Tenga el equipo Para tocarlo No creo que se venda mucho Miren Por acá también Tenemos Los camiones De UPS Donde todos Y cada uno Piden por Amazon Y se lo entregan En la casa Un montón De dibujos Son todos Hechos a mano Y ahí también Son dibujos Hechos a mano Miren Estos Animados Estos muñecos De Game of Thrones Que genial Y yo imagino Que ya se han llevado Pues Los principales Yo no vi la serie Pero más y si Esta colección Que son de Barbie Miren aquí tienen A la vez y la bestia Pero son de colecciones No sé si ustedes Vieron el video Donde fui a casa De una señora Que tiene una colección Tremenda de Barbie Y también el señor Pues tiene Faja Samurai Y eso Pero son ese tipo De Barbie Las que colecciona Miren Y yo ahorita En mi ignorancia Que no sabía Quien era El que yo estaba Viendo Y es en Mandalorian El que está caminando Por ahí Y yo de ignorante No sabía Quien era Que barbaridad A Scooby-Doo Aquí tenemos A Chucky Que todo el mundo Lo conoce Pero lo que creo Que nunca habían visto Es a un Chucky bueno Good guy Chucky Como ustedes Lo pueden ver ahí Miren lo tierno Que se ve Y tenemos Muchísimos más Muñecos Tenemos a Miguel El de Coco El de Coco La película Coco Y miren Cuántos más hay Y algo también Me llama la atención Nunca los había visto Es estos Que son más grandes Ustedes pueden ver Miren Tienen a Mandalorian Por ahí arriba Y tienen A Deadpool Pues tienen Muchísimos Diferentes Tipos de personajes Hay Y de la película Nueva que salió La de Raya Pues tienen también A Sisu Es que Disney No pierde tiempo Y miren Miren cuánto Este es en mi cuadro Pero imagínense Cuántos tipos Diferentes de estos Hay para hacer una colección Miren Y por acá Nos encontramos Este dinosaurio De control remoto Aquí tenemos Pues esta Tarjeta coleccionable Con los juguetes Del Parque Jurásico Y me llama mucho La atención Porque nunca La había visto Miren Este tablero De Disney World Pues para jugar Con tablero Pero miren Como tiene incluso Una estrella Y es Bien viejo Qué interesante Los enanitos Muy 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 interesante Este es de los primeros Que salió Finalmente Encontramos El león de Hitman Acá lo tenemos Junto a Hitman Es el único lugar Que lo he visto No lo había visto antes Yo no sabía Qué es lo que hace Oh my God Está enojado Está feliz Oh wow Qué genial Igual con nene Con mangas Oh wow Se pone Que genial No lo había visto Igual es el amangues Oh es uno de esos Sí Uno de los amangues Pero en diferentes colores Bueno familia Espero que hayan disfrutado Este video Lo hemos hecho Con mucho cariño Hemos encontrado Muchísimas cosas Interesantes aquí Que no habíamos visto Y está Maggi Compramos algunas cositas Maggi quería Otras cositas Ya se las habían llevado Pero en fin Compramos No muchas cosas Pero si compramos Cosas bonitas Sobre todo para miel y todo Así que sin nada Nos estamos despidiendo Espero que les haya gustado Muchísimo el video Espero que se suscriban Déjame tu like Compártenme el video Deja que esta familia Crezca de aventureros Y sin nada Nos despedimos Así que cuídense de mucho Y vienen muchos Más videos interesantes Nos vemos Bye familia Por ejemplo Tenemos este Que le falta Una pata Yo creo que Este perdió La pata Y esta parte Por acá Está Muy interesante Yo creo que Maggi No la vio Muy pero muy Muy interesante Que está Esta es la colección De Rey León Maggi no me dejó Comprarla Mira la clase Molotera Que hay ahí Que yo no sé Si es una velea O una ojilla Lo que tienen Formada esta gente Ahí Mira eso Oye Y miren esto Que he tocado Como tiene un montón De cabecitas Para cambiarle A los juguetes Que ustedes tienen Tienen por acá También un montón Y de alguna manera Pues también Un poquito creepy Porque pueden ser Que sean cabezas Empaladas Ahí Miren a las hienas Son las tres hienas Cuando se ríe Ay Tumbea simba Oh my god Acabé con la película Antes de que empezara Que bonito está eso Miren esta lámpara No, no es una lámpara Realmente no sé ahora mismo Si es de la película De Star Trip O No sé exactamente De qué película son Miren aquí Toda esta pantalla Ahí lo tenemos No, no es una lámpara Realmente no sé